bueno mi gente y ya llegamos a tomayor señores ahora yo me voy a desmontar a desmontar para comprarme una cerveza antes de llegar al río y tengo calor y ustedes saben estamos aquí yo no sé cómo esto se llama es increíble yo quiero una cervezuana aquí, una cervezuana una cerveza bueno yo veo a la gente que son como muy agradables en la tomación y estamos como en un cormán y eso por aquí ¿cómo se llama esto por aquí? ¿cómo se llama esto? ¿cómo se llama esto? ¿qué es lo que se llama? un video de gato mayor ¿verdad? ah bueno para que ustedes son las maletas que ven aquí señores increíble pero estamos aquí casi estamos llegando al río lo que les prometí a ustedes y está el famoso palterizo de Ortega pero estamos bien aquí señores Nadie me quiso acompañar, ni mi amigo Rochi, estamos aquí, pero estamos aquí. Ahí me metieron para un sitio por aquí, me perdieron, oye, pero estamos aquí, cuídense. Ya, ya nos vamos, y ya ustedes saben, estamos aquí, y la gente está como medio jucho también aquí. Cuando saben que la gente lo están filmando, señores, se pone medio jucho. Bueno, señores, seguimos la ruta, señores.